¡Hogar! Una taza de salsa de tomate, 250 gramos de nopales en cubos y cocidos, sal y pimienta al gusto, 8 sopes chicos asados y una tacita de frijoles refritos. ¡Ay! Esta receta es bárbara, es deliciosa, me encanta porque aparte pues queda para cualquier ocasión, ¿no? Y es bien fácil de hacer. Los frijolitos pues ya los tienen, ¿no? Hay que refreirlos y yo los voy a poner a calentar, estos ya están como refritos, pero los voy a volver a poner a calentar aquí en este sartén. Para refreirlos pues nada más aquí los aplastando poco a poco con un poquito de aceite, que si se quieren evitar el aceite mi tip es licua la mitad y la otra mitad ya la vas mezclando con el machacador, ¿no? Por otra parte aquí en este sartén voy a poner un chorrititito de aceite y ahí voy a dorar mi ajito, ¡uy! Ahí está, mi ajo y mi cebolla para que empiecen a tomar sabor. Empiecen a soltar sus aromas. Ahí está. A esto le voy a agregar carne molida que ustedes pueden escoger, a mí me gusta mucho de res o de cerdo, ¡ay! el cerdo que rico es también. Lo pueden, pueden elegir esta carne, a veces cuando tenemos cortes más gruesos también podemos molerla, ¿no? Tipo lo que pasó con el pavo ahora en los últimos años nuevos, ¿no? Que lo recalientas y lo recalientas, pues pasenlo en la batidora, la hacen molida y luego hacen estos sopecitos también queda. Y vamos a dejar que selle. A esto le vamos a agregar un poco de puré de jitomate, ¡qué rico! Para agregar un poco de antioxidantes a la dieta. Y no puede faltar los nopalitos, porque esto es justamente, dicen que los nopalitos son buenos para bajar de peso, ¿no? Pues hay que echárselos a todo lo que podamos para ayudar a la pérdida de peso. Contiene muchísima fibra y esto ayuda a tener un buen estado de salud. Y yo te voy a enseñar cómo quedaron estos deliciosísimos nopales, hay que poner el frijolito, luego la carnita y es bien fácil. Vamos a montar uno para que lo vean en casita, para que se les antoje. Aquí tengo ya mis sopecitos, estos ya los venden en las tortillerías, así los pueden encontrar. Entonces vamos a tomar un sopecito, vamos a untar un poco de frijolito. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ven nomás! ¿Quién quiere? ¡Yo! ¡Yo quiero! Como dos para llevar, ¡please! Y le vamos a agregar a esto un poquito de nuestro picadillo. ¡Uh! ¡Y con nopalito! Esto es, de veras, siempre que agreguen verduras a su dieta, va a ser lo mejor que pueden hacer. ¡Ahí está! ¿Qué tal, eh? Pues ahí está, yo les voy a enseñar cómo quedó esta deliciosa receta para que la puedan hacer en casita. ¡Mmm! Acompáñame. Estás en la semana de los almuerzos aquí por TBC y en esta ocasión te enseñamos a preparar unos deliciosos sopes con frijol y picadillo de nopal. Espero que te gusten y te veo aquí en la próxima por TBC, Televisión Contigo.